La vida es dura, lo sé bien, los problemas nublen tu fe, mas hay una acción para estar bien, escucha lo que te diré. Cristo es luz para tu caminar, está dispuesto a encender tu ansiedad, te da amor, te da paz, y te da fuerza para luchar, es puro muro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad, siempre es tu amigo fiel, es manatear para tu ser, no hay nada que temer, si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud, Él es vida, es la luz, mira siempre hacia la cruz, camina al lado de Jesús. Es la solución para tu malestar, es el remedio que puedes sanar, el bello tesoro que puedes sanar, camina al lado de Jesús, da sabor a tu amargo vivir, es la razón de poder sonreír, con Él tú puedes ser feliz, camina al lado de Jesús, es puro muro para descansar, es puro muro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad, siempre es tu amigo fiel, es manantial para descansar, no hay nada que temer, si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud, Él es vida, es la luz, mira siempre hacia la cruz, camina al lado de Jesús. Siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser No hay nada que temer, si vas al lado de Jesús Él cambiará tu actitud, Él es vida, es la luz Mira siempre hacia la cruz, camina al lado de Jesús De al lado de Jesús Espero que hayas disfrutado de este video Puedes compartirlo con otros y suscribirte a este canal Recuerda activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre otros videos Dios te bendiga